salimos últimos hemos recibido penalizaciones por cambiar componentes del coche y hay que remontar. Alonso también sale muy atrás y ahí está Bart, nuestro compañero de equipo, que nos va a abrir el camino ahí haciéndose el kamikaze detectamos desgaste en el motor de combustión interna empezarás a notar pérdida de potencia. No he podido ir a ningún sitio ¡que loco! es que locura de primeras vueltas bueno, decimos quinto no está mal la cosa es... vaya, no he roto ¡buah! pues por los pelos no lo sé ahora habrá que ver si tengo ritmo para más o no las ruedas se pueden tocar genial que maniobra más elegante la verdad es que sí, para ser yo ha sido elegante duodecimano está mal duodecimano está mal bueno, bueno, me lo estoy comiendo a Ocon, ¿eh? a partir de esta vuelta se permite el uso del DRS podemos activarlo cuando rodemos a menos de un segundo de algún coche y en la zona de activación pensaba no puntuar en este gran premio, pero... visto lo visto... creo que voy a poder porque además voy con medios ellos van comprando, o sea que... acaban de hacerlo todas las ruedas son unas cosas y en sus ellos van a ser ¿DRS? ¡Hostia! La ha desactivado. Bueno, no ha roto. Estamos ampliando la ventaja sobre el coche de detrás. Le sacamos un segundo por vuelta. ¡Que guarro, tío! ¡Que guarro! Si cambias dirección en la recta, pues yo te meto. Así de claro. ¡Guau! Dos segundos, Hatsunada. No sé si podré pillarles a estos ya. El coche de delante va muy lejos a 2,3 segundos. Ya, es lo que hay. No ha podido llegar antes. Estás entre los 10 mejores. No me había dado cuenta. Vale, a ver si les pillo. No. 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 Vox, Vox, hay unos que entrenar a Vox. Un momento. No puedo aminorar si quiero ganar, no puedo aminorar. Yuki también tiene DRS, por desgracia. He cometido un par de errores y voy a perder el DRS, por eso. No pasa nada, no pasa nada. VTL no entra a Vox, es parece. Aquí le paso, aquí le paso, no tiene DRS y yo sí. Gracias. 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 Ojo, está pegadísima. No he querido pegarte, si es que te he pegado. Vamos a ver. Vamos a ver. Marcamos a la ventana de parada en boxes. Vamos a ponerte blandos. Hoy vamos a hacer otra parada. Solo una parada más. Quedan dos vueltas para que se abra la ventana de parada en boxes. Vamos a ver. 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 Soy de Singapur... Entendido, paramos en esta vuelta. Vamos a parar. No me pongo nada. Ya, tenía que parar, si no, iba a perderlo todo. A ver, es una locura pensar en ganar, pero bueno, si gana voto es mejor. Pero la cosa es, por ejemplo, Verstappen, Huxley, Pérez, Pérez, Huxley pueden ser mis rivales. No, lejos. Ahora es Leclerc, otra vez. Hostia puta, ha tirado a lo loco, por lo siento, vetele. Putada. Yo voy con blandos y ellos con medios, debería ir más rápido. Bueno, a ver que puedo remontar aquí. Ahí ocurre este. A Leclerc debería ganarle. Ah, con duros. A ver si puedo quitarle la vuelta rápida también, a Hamilton, al que sea. Bien, así se hace. Qué buen adelantamiento. Meclerc está frenando, pero a cuatro secondas. revisa el PMF para ver una nueva opción de estrategia. El coche de delante va a cuatro, coma cuatro segundos. Ha habido un accidente en la pista, pero los oficiales no van a desplegar el coche de seguridad. Ahora sí, ten cuidado. Y una nueva estrategia disponible en el PMF. La opción de estrategia. Hay una nueva estrategia disponible en el PMF. No me agradezco. Hasta que está ahí el motor. A Norris no lo voy a pillar. ¿El mic va a parar pronto? O sea, bien. Tenemos más o menos cuatro vueltas de combustible. El coche que llevamos delante va a pasar a uno, coma nueve segundos. Ya, pero a Norris no lo voy a pillar. No me ha dicho nada de mi compañero en boxes. O sea, que igual está delante de Mic. No me ha dicho nada de mi compañero. No me ha dicho nada de mi compañero. Nada, nada. Tengo el aldeón tocado. mejor de lo pensado pensar ni puntuar en este gran premio y mira un compañero en box vamos a ir guardando un poco automáticos para no tener problemas en el final revisa el pmf para ver una nueva opción de estrategia bueno yo creo que podemos aguantar vamos a guardarnos la energía también nos quedan dos vueltas de combustible me ha tocado me ha tocado se le ha roto el galón delantero lo mejor que me podía haber pasado sinceramente lo mejor que me podía pasar un poquito por Leclerc así voy a tener más tranquilidad el coche de delante va muy lejos a 8,6 segundos y más lejos debería estar me alegro por el buena carrera de hecho si no hubiera tocado me alerón igual lo mejor que me he tirado en vez de que me he tirado Vale, entonces vamos a entrar en la última vuelta Atención, última vuelta, repito, última vuelta Bueno, se acercan pero no es lo suficiente como para asustarnos, ¿no? Solo queda una vuelta de combustible Atención, última vuelta Están regulando desgaste en el MGU-K Tendremos que reducir el modo de despliegue del ERS para gestionarlo No se acercan, ¿eh? Ahí está Bien, Valtteri, me alegro por ti Se quería tirar ahí, muy loco Se acabó la carrera, nos vemos en el Parc Fernet Ni tan mal, ¿eh? Habría firmado este resultado antes de empezar la carrera ¡Piloto al día! 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 ¡Piloto al día!